Gracias a lo que hemos aprendido hoy hemos podido averiguar más sobre los métodos de reanimación y sobre cualquier problema a la hora de salmarearse o con comas etílicos para solucionarlos y las dificultades y las diferencias que hay al hacerlo en el espacio. Por ejemplo, en el espacio hemos aprendido que hay bastantes diferencias a la hora de reanimar a una persona debido a la ausencia de gravedad.